Luishi Para si, ya coman en la eternidad, algo se va a ahogar, y es este ardor, y es esta la febre, del que espera, Frente al despertar, vámonos de aquí, ya no bebas más, no tengas frío, no creas que ya no hay más tinieblas, Tan solo debes comprenderlas, es como la luz en primavera, Es como la luz en primavera, altas mareas del sol, Llenen sus bocas con él, El idiota, ya nada puedo hacer por él, Él se quemará, mirando el sol, y es esta la febre, del que espera, frente al despertar, Vámonos de aquí Luishi Luishi Luishi